Agentes especiales de la Senat del Departamento Regional Nº 7 en Concepción se trasladaron hasta la colonia Tucambiyú en Uyahu, donde procedieron al allanamiento de una vivienda rural que servía como punto de acopio de drogas producidas en la zona. En el lugar detuvieron a dos personas, identificadas como César Andrés Monzón, de 26 años, y Luis Cabrera García, de 39 años. La vivienda de la comitiva se incautó con más de 261 kilos de marihuana prensada y unos 650 gramos de la hierba picada. Además, fueron colectadas otras evidencias como celulares y chips de diferentes telefonías. Los detenidos y evidencias fueron trasladados hasta la base regional de la Senat en Concepción. Al respecto, hablamos con el agente especial Marcelo Benítez, jefe de la regional Nº 7 de la Senat en Concepción. El día de ayer realizamos un operativo en la colonia Tucambiyú, del distrito de Uyahu, en compañía del agente fiscal Hernando Arguello. Antes de informaciones de que Ciudadanos Paraguayos se encontraban acopiando una importante cantidad de marihuana prensada. Un agente en el lugar aproximado al allanamiento de una vivienda, donde se pudo constatar aproximadamente 16 bolsas que contenían 282 panes de supuesta marihuana prensada. En el lugar fueron sorprendidas dos personas, el propietario de la vivienda de nombre de César Andrés Monzón, de 26 años, y Luis Cabrera García, de 39 años. El total de la carga, ¿cuánto era? El total es 261 kilos que estaban distribuidas en 16 bolsas. ¿Cuál es la información que usted manejaba respecto de la participación de estas personas y de la carga en sí? Bueno, la información que recibía la Senada de procesada era que estos ciudadanos paraguayos son los que le utilizaban a los indígenas en el cultivo. Estos procesaban después las sustancias para luego comercializarlas en la ciudad. ¿Los aprendidos son indígenas? No, son ciudadanos paraguayos. Ah, pero utilizan ellos a indígenas. Utilizan a los residentes de la comunidad. Ellos residían también ahí, ya con familias también indígenas, ¿verdad? Entonces le utilizaban a las personas para el cultivo de estas sustancias ilícitas. ¿Y la producción sería ahí de la zona de Uyahu? La zona de Uyahu, así mismo. La zona de Uyahu, así mismo. La zona de Uyahu, así mismo.